Me llamo Laura y soy voluntaria de la librería Aida Buxalmor en Valencia. Hola, soy Diego Barrachina y soy voluntario de Aida Buxalmor en Valencia y además fui de las personas que empezaron, de los pioneros de aquí en la ciudad. Me llamo Alfa Oumaro, el nombre completo, Valde. Soy natural de Guinea Bissau, nací en Bafatá, concretamente, y soy voluntario de Aida. Aida Buxalmor es una ONG española que desarrolla diferentes proyectos a lo largo del mundo. Uno de ellos, en concreto, es en Guinea Bissau, donde gestiona un hospital llamado Simao Méndez. Este proyecto en concreto tiene como dos patas. Uno es un proyecto sociosanitario, ya que se atiende ya la población, y otro es un proyecto de evacuaciones médicas, porque hay muchos niños que por malnutrición desarrollan cardiopatías y lo que allí puede ser mortal aquí pasa por una intervención, entonces la ONG se encarga de gestionarlo todo. El problema es que este proyecto se quedó sin subvención en 2008 y desde la ONG dieron con la idea de montar una red de librerías solidarias para poder posibilitar que subsistiese. El funcionamiento de las librerías consiste básicamente en que recibimos libros por donaciones particulares o también alguna institución, los ponemos a la venta en un precio comprendido de 1 a 5 euros y todos los beneficios íntegramente se destinan, un mínimo al mantenimiento de los locales en sí y el otro al proyecto de cooperación en el Hospital Simao Méndez de Guinea Bissau. Realmente, como todo empezó con una conversación dando un paseo con un amigo y con una búsqueda en Google. Encontré a la ONG AIDA, que tenía ya la librería solidaria en Segovia y la verdad es que les escribí un email como de tres líneas, sabes que fliparían allí, ¿no? Como les puse, oye, he visto que tenéis un proyecto muy chulo de librería solidaria con libros reutilizados y que además trabajáis en cooperación internacional, que es algo que me gusta y bueno, os interesaría arrancar algo en Valencia. Y me contestó enseguida que, claro, ¿por qué no? Entonces, decidimos empezar aquí el proyecto integrados en AIDA Books. Bueno, las librerías de Valencia en concreto empezaron la de la calle Moliné y en 2013, en junio de 2013 estamos a punto de cumplir tres años, y en la calle Moratín en febrero de 2015. Y durante todo este periodo de tiempo hemos conseguido ser un grupo de cerca de 50 voluntarios. Y aquí nuestra labor se basa en atender al público. Gestionamos una librería como si fuese al uso, con la diferencia de que aquí todos lo hacemos por amor al arte, que los libros son donados y que nadie gana nada excepto el proyecto de cooperación que tenemos entre manos. Estuve allí, yo cada vez que puedo voy a visitar a mi familia, porque tengo familias allí, claro. Y cuando fui, fui a verlos. Y llegué a la sede de AIDA de allí, lo vi todo, hice, como podéis comprobar, unas fotos. Y visité todos los proyectos que ellos hacen allí. Y estuve trabajando con ellos para verlo en primera mano. Y es muy emocionante. Es una cosa que no se puede explicar, tener que verlo. Por mucho que intento explicarlo, la emoción era ver que la verdad, aquello existe. Y me acordaba de todo eso que hacemos aquí. Y me di cuenta que valía la pena hacer lo que hacíamos aquí. Porque realmente sí que la ayuda llega. Ahí se dedican a repartir medicamentos gratuitos a los más necesitados, que no tienen absolutamente nada. Y luego se ocupan básicamente de los niños. De transportar niños que tienen problemas de cardiopatía, transportarlos a Europa para curarlos, para que se operen aquí, porque ahí no hay medio. Y todo eso lo vi. Y luego, pues, también tienen una pediatría allí, que se encarga AIDA de la pediatría, de los niños enfermos. Y luego dentro de esta pediatría hay un colegio. Se han montado AIDA un colegio para los niños ingresados, para que no pierdan sus clases. Y todo eso lo visité, con las doctoras encargadas allí de tener la foto. Y todo fue muy emocionante, la verdad. Las librerías, digamos, que también desarrollan una función paralela, porque aparte de obtener beneficios para este proyecto de cooperación, con los precios que ofrecemos a nivel más local, pues, hacemos llegar a la cultura, hacemos accesible la cultura a la población de aquí. Y luego, además, siempre aspiramos a ser como un foro, un punto de encuentro de la ciudad. Entonces, también desarrollamos actividades paralelas. Muchos voluntarios proponen, según sus habilidades, pues, determinados eventos o acciones que pueden desarrollar en las librerías libremente. Y, por ejemplo, tenemos clubs de lectura, hacemos charlas, coloquios, presentaciones, conciertos, todo lo que surge siempre es bienvenido. Las formas de colaboración con la red de librerías de AIDA son diferentes. Por una parte, puedes ser voluntario. Solamente te tienes que poner en contacto con nosotros, decir qué disponibilidad de turnos tienes. Nosotros también informamos en ese momento qué necesidades tenemos de horarios y tratamos de cuadrar agenda, digamos. Luego, otra vía es la de ser donante. Tú puedes venir aquí, donar tus libros y sabes que van a una buena causa. No damos nada a cambio por ello. Y la tercera vía es la de ser cliente, la de ser consumidor. Si eres un habido lector, aquí tienes la posibilidad de satisfacer esa necesidad por un módico precio y además sabiendo que estás contribuyendo con ello a un proyecto de cooperación. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.